En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. 18 pulgadas. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4, 24. Son tan solo 18 pulgadas, o 20 centímetros. Sin embargo, es una de las distancias más difíciles de atravesar. Entre tu cerebro y tu corazón hay tan solo 18 pulgadas. Unos años atrás, me di cuenta de que había una discrepancia entre lo que creía en mi mente y lo que sentía en mi corazón. Entonces, comencé a orar pidiéndole a Dios que la verdad cayera de mi cerebro a mi corazón, como una fruta madura atraída hacia el suelo por la fuerza de gravedad. Cierto día, mientras escuchaba la canción de JJ Heller, Dios sigue aquí, me di cuenta de que muchas luchamos con esas 18 pulgadas. En esa canción, ella le pide a Dios que la verdad que está en su cabeza baje a su corazón para ya no sentir más miedo ni ansiedad. Mientras nuestro corazón y nuestra mente sigan batiéndose a duelo, no tendremos paz. Si hay un yugo desigual en el matrimonio de la mente y el corazón, seremos como una casa dividida contra sí misma, que no puede obtener la victoria. Es absolutamente imprescindible que la verdad en nuestra cabeza despierte el amor del corazón. A muchas nos han enseñado a desconfiar completamente de nuestras emociones y a vivir nuestra fe como un acto de racionalidad pura. Sin embargo, hasta los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19 Tener un conocimiento teológico correcto acerca de Dios es importante. Claro que a menos que el corazón esté empapado del amor de Dios, nuestra vida espiritual estará seca y coartada. Necesitamos adentrarnos más en el océano del amor de Dios, no simplemente leer acerca del océano. Señor, por favor, alínea mi mente y mi corazón para que tiren del carro de mi vida en la misma dirección. Quiero conocerte más, pero también tengo miedo. Es mucho más fácil leer acerca del océano que atreverme a adentrarme y mojarme por completo. Solo Tú puedes obrar el milagro. Tómame de la mano. Condúceme a lo profundo de Tu revelación. Llévame a donde ya no haga pie, donde mi mente sola no alcance. Llévame a donde tenga una experiencia transformadora completa, en mi mente y en mi corazón. Escuchaste Sin Miedos Ni Cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Sigue la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue la sintonía de Radio Nuevo Tiempo